Hola, él es Leandro, yo soy Eugenia, nosotros formamos parte del equipo de la Dirección de Educación a Distancias y Tecnologías de la Universidad Nacional de La Plata. En esta oportunidad nos queremos invitar a participar de las cuartas jornadas de TIC e Innovaciones del Aula. Más allá del aula virtual, otros horizontes, otros desafíos que se van a estar desarrollando desde el 30 de octubre al 3 de noviembre de 2017 en modalidad virtual. En especial queremos que empiecen a sumar sus trabajos al cuarto eje, enseñanza de educación y conocimiento. Los temas de este eje son las mediaciones prácticas tecnológicas, enseñanza con dispositivos móviles, enseñanza en las redes, rol de los docentes en línea, desafíos de la evaluación en línea, modelos 1 a 1, aprendizaje personalizado, aprendizaje móvil, puesta a valor del rol docente en línea. Así que bueno, esperamos que sumen sus trabajos, que estén contentos de aportar sus conocimientos a este eje y los esperamos en las cuartas jornadas. Los esperamos.